Bueno, por si acaso no se acuerden, vamos a recordarla. Adelante. Preparados y listos, porque en Yo Soy Canta, Britney Spears. Yo soy Britney Spears. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. How was I supposed to know? That something wasn't right here. Oh, baby, baby. I shouldn't have let you go. Oh, and now you're right outside, yeah. Show me how you wanted to be. Tell me, baby, because I need to know now. What, because my loneliness is still in me. And I, I must confess, I still believe. I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. The reason I'm friends with you. Oh, yeah. Boy, you got me blinded. Oh, pretty baby. There's nothing that I could do. It's not the way I'm blinded. Show me how you wanted to be. Tell me, baby. Yeah, girl, I need to know now. What, because my loneliness is killing me. And I, I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby. I, 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 I ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, estamos apurados, pero no puedo evitar decirlo, cuando yo era chico, tenía 16 años y vi el video por primera vez este de Britney... Ya, tenía 18 años, se vi el... Ok, adelante señores del jurado, escuchamos por favor a Fernando Armas. A ver Britney, me gusta tu atrevimiento, me ha gustado como te has lanzado al escenario con esa actitud. Pero eso, pero es un oído acompañado a la buena voz que tienes, a ponerle toda esa seguridad y todo ese potencial. Hoy día no ha estado tan segura y la imitación se ha perdido en voz. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Mari Carmen Malín, la escuchamos. Britney, en esta presentación me han pasado dos cosas. La positiva y la buena es que ha habido mejor en el baile. Te has sentido mucho más suelta, precisa, segura, mucho mejor dominio de tu cuerpo. Eso está súper bueno porque fue lo que te pedimos en la gala pasada. Vocalmente han habido varias desafinaciones. Yo sé que es difícil bailar y cantar al mismo tiempo porque tienes que tener la técnica súper clara de respirar para que puedas llegar con tranquilidad a las notas. Y en eso nos hemos caído hoy un poquito, pero sé que lo vas a poder mejorar. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Ricardo Morán, lo escuchamos. Si bien en el momento en que empezó la canción noté una mejora en postura, en baile, en golpear con el cuerpo, la mejora se fue desapareciendo. Hoy día también te he escuchado botar más la voz, que es lo que te habíamos pedido, pero lamentablemente tampoco se sostiene. Es una voz que tiembla, que no tiene apoyo, que le faltan graves. Me da pena porque siento que tienes el timbre de voz, pero lo que no tienes es la técnica vocal. Tienes que practicar mucho más para sostener la voz porque por momentos he estado muy desafinado. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias. Adelante a tomar asiento.